¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Martínez y hoy les vengo a presentar lo que es mi canal de YouTube. Vale, ya me había tardado en iniciar un proyecto. Estaremos platicando de cosas deportivas, de un análisis diferente. Ya sé que es lo que siempre se escucha en nuevos proyectos, pero ¿qué le hace? Aquí le vamos a hacer a cómo se pueda. Cero análisis crítico, cero análisis objetivo y incoherencias a la hora de hablar y expresar o extender comentarios. El día de hoy empezaremos hablando con una sección desmenuzando carreras. Así le podemos llamar o como gusten a ver al final y le termino cambiando. No pasa nada. Estaremos hablando ahora de Manuel Lapuente. Si usted es aficionado del Puebla y del Necaxa de corazón, estoy seguro que este entrenador lo ha de conocer. Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más laureados en la historia del fútbol mexicano, títulos de liga, campeón de campeones, Copa MX, Conca Champions también, Palmarés con selección nacional. Estaremos hablando un poco de su carrera. Fue futbolista como la gran mayoría de los entrenadores del fútbol mexicano. Debutó en Monterrey, estuvo con el Necaxa, militó en Puebla y se retiró en el Atlas. Y empezó su carrera como entrenador con el conjunto poblano, donde fue campeón. Le dio su primera estrellita en liga al equipo de la Franja. También estuvo dirigiendo en el Atlante, en el antiguo equipo de Los Ángeles de Puebla, en Tigres, en Cruz Azul, en el América y en el Necaxa. Su último equipo fue el Puebla, donde estuvo en tres etapas. La última vez que lo vimos en los banquillos fue con el equipo ya mencionado en el año de 2013. ¿Qué ha ganado como entrenador? Primero con el Puebla. Dos títulos de liga, que hasta el momento son las únicas estrellitas que tiene el conjunto poblano en toda su historia. Una Copa MX y un campeón de campeones. Cuatro títulos con el equipo poblano. Otro equipo con el que logró levantar títulos fue el Necaxa, donde ganó una Copa MX, un campeón de campeones y dos títulos de liga consecutivos. Fue bicampeón con el Necaxa en la 94-95 y en la 95-96. Fue la última modalidad de torneos largos en el fútbol mexicano para pasar a los torneos cortos, clausura y apertura. O apertura y clausura, o también como se le conoció, invierno y verano. Y también fue campeón de liga con el América en el 2002. Después, en el verano 2002, más específicamente después de muchísimo tiempo donde el conjunto americanista no pudo cosechar títulos, llegó Manuel Lapuente y le dio una estrellita más a este ya laureado equipo. La última vez que levantó un trofó fue en el 2006 con el equipo americanista, el cual estuvo en tres etapas, con la CONCACAF Liga de Campeones en el año ya mencionado. También con el equipo poblano en los 90 levantó el título de CONCACAF. ¿Y qué hizo con selección? Pues ganó una confederación desde el 99, que siempre ha estado este debate de qué título es mejor para México. El haber obtenido la confederación desde el 99 o el haber obtenido la medalla olímpica en Londres en el año 2012, eso podría ser tema para un próximo video. También obtuvo una copa oro y dirigió el mundial de 1998 en Francia con el combinado nacional. Como futbolista ganó una medalla en Panamericanos con sede en Canadá y obviamente con la selección mexicana. Uno, insisto, uno de los entrenadores más laureados en toda la historia, con gran trayectoria, con títulos, respaldado por aficiones que ha hecho ganar títulos ya sea en América, ya sea en Puebla, ya sea en Necaxa, será bien recordado Manuel, Manolito Lapuente, como uno de los estrategas más queridos, más exitosos y más reconocidos en la historia del fútbol mexicano. Por esto fue todo, por este video que a lo mejor lo ven dos o tres personas, a quien le llegue voy a estar totalmente agradecido. Pulgar arriba si te ha gustado, yo sé que tal vez no sea el personaje que se exprese de mejor manera. Voy empezando en esto de YouTube a ver este proyecto. Mi nombre es Edgar Martínez, nos escuchamos a la próxima.